hejajaja EL OSO CAGAGAGA Canela Luki-Starrr L...L...L.AN.C.D.L...An.C.E EL MÁS SABROSO L...Luk-Lukystar Luki Star Pancho, Pancho, Tepito, México, Pancho, Vacancy, Super, México, México, Pancho, la máquina de la salsa, la voz del barrio, el sonido que impone el ritmo en México. ¡Nuevo! ¡Gombia! ¡Iniciamos! ¡Sorido manqueta! ¡Sorido manqueta! Buena música, todo en un solo sonido. Mi nombre es Jesús Vera. ¡Luky Star! ¡Luky Star! Mmm, cerveza. Sonido Samurai. El señor de las mil voces. ¡Luky Star! ¡Luky Star! Buena música, todo en un solo sonido. Mi nombre es Jesús Vera. ¡Luky Star! De San Juan de Aragón, para todo el mundo. De San Juan de Aragón, para todo el mundo.